Pa Pa Te estoy grabando un video para el canal Dile algo a tus suscriptores Que Dios le bendiga Y que su paz, su amor y su misericordia Que esté sobre cada uno de ustedes Y sobre su familia ¿Qué tú haces? Arreglando Arreglando Preparando todo mejor Y... Y más riendo ¿Y por qué no lo haces mañana? Vale, yo no voy a ver temprano 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 mañana Mucho fuerte, el guay se ama ¡Verdad! 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 ¡Que nos mueres!